Hola a todos, ya que damos el próximo 10 de agosto y hasta el 20 de agosto estaremos transmitiendo con el indicativo especial Alfa Ostar 1 Tango Sierra Romeo, concedido por el Ministerio de Telecomunicaciones con el motivo del evento Talkship Race 2016 Regata de Grandes Vélez. Esta activación está dirigida a todas las estaciones y operadores de radio aficionado y radio escucha. Las estaciones que contacten o reciban a la Alfa Ostar 1 Tango Sierra Romeo, contendrán una tarjeta QSL de confirmación a un único contacto, la cual les será enviada por correo postal o correo letrado. Y las 100 primeras estaciones que realicen el contacto y lo confirmen entrarán en el sorteo y una camiseta con su nombre de operador e indicativo en el pecho y la imagen de la QSL especial en las palas. Las bases de esta activación y sorteo estarán a vuestra disposición en la web de Zulu Radio y en la web de la Equalfa 1 India India Romero, Manager de esta activación. Por otro lado, informaros de que también podéis contactar con el Manager de esta activación a través de Twitter, con el indicativo Alfa Oscar 1 Tango Sierra Romeo. Y también encontraréis información en el Facebook de la conferencia de Zulu Radio y de la Equalfa 1 India India Romero. Fin del comunicado.